Lamentada caída de la casa Osher, la promueve mucho Netflix. ¿Has visto algo de eso? Por su pollo. ¿Ya la empezaste? ¿Has visto? Pues es que, digo, estamos hablando de una adaptación que está haciéndose en este 2023, pues de una novela clásica, ¿no? De una historia clásica. Ahora, vamos, digo, está traída a la época actual, está siendo dirigida, pues, por Mike Flanagan, que ya ha traído otras historias que son, pues, muy queridas, muy gustadas, como fue La maldición de Hill House, La maldición de Blee Manor, que son, pues, estas casas embrujadas y demás, ¿no? También hizo una serie para Netflix, Misa de Medianoche, las películas El Doctor Sueño, El Juego de Geralt, que están basadas en novelas de Stephen King, o sea, es un director que tiene un estilo y que ha venido a partir la opinión. Hay gente que le encanta lo que está haciendo, hay gente que, pues, no, no, no le gusta nada. A esta que preguntas en este momento, La caída de la casa Usher, pues, es literatura clásica de entrada, está basándose en un texto de Edgar Allan Poe, un clasicaso, y, pues, hoy por hoy están trayendo esta miniserie, que ha sido en varias ocasiones adaptada al cine, sobre todo, pues, las más famositas, las de la versión de Vincent Price, allá por los sesentas, y yo he escuchado, ya para, para traer, no la he visto, o sea, estoy diciendo, sí la ubico, sí estoy como, como con todo este tema en el radar, ya tiene un par de semanitas por ahí que se estrenó, pero, híjole, le tengo sus reservas, porque yo, en lo particular, no soy fan del trabajo de este señor, Flanagan se me hace medio truculento ahí en la manera en que maneja las narrativas, pero, esta en lo particular, sí se me antoja. Hay también ahí una polémica ahí durante el, durante la, durante la filmación de la, de la serie, de un actor que estuvo ahí temas de acoso y fue sustituido uno por otro, y, 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 y tiene un elenco enorme que incluso está esta actriz mexicana. Ahí te va, ahí vamos a llegar, pues, ¿qué actriz mexicana? ¿Cómo no vamos a ver quién es mi Paola Núñez? Paola Núñez. Eso me sorprendió tanto. Y viene de un fracaso, ¿eh? Oye, pero muy bien. Y viene de Netflix. Este, esta serie de, de, ay, de Resident Evil, y vamos. Ah, sí, híjole, acá yo creo que le fue bien, su actuación muy buena, su acento semineutral, como que sí pasa, entonces, ojalá eso le abra mucho más las puertas. Para los que no saben de qué trata la serie, es un poco, es una familia muy poderosa del farm, de la farmacéutica, del industria farmacéutica, que hacen mucho dinero, y la vida se pone complicada cuando empiezan a morir los hijos. Eso es parte de la sinopsis, no estamos spoileando. Ahí van a ver, se pone la de una opinión, porque, bueno, pues, así está, ahorita está en tendencia, pues, la gente la está viendo. Está muy en tendencia, y por eso es que la traía, yo ya casi la termino. ¿Qué te ha parecido? Me está gustando, no me está encantando, se me hacen un poquito los episodios de pronto largo, un poco rebuscadón, esa es mi opinión, pero en general a la gente la está gustando. Entonces, coincido con lo que dices un poco. Pues ahora sí que vamos viendo qué termina de opinar la gente en cómo acaba este serial, en la opinión. Eso sí, nada más digo, ya para terminar, he visto los reviews, y no le ha ido tan bien como las dos miniseries anteriores que dirigió en la misma línea este señor. Pero vamos como, justo por lo que tú dices, que es en tendencia, como aquí el público exige que estemos al día, como con mi alfa costa y estrellas del momento, pues aquí les traemos esto. ¡Ay, mi alfa! ¡Gracias!